Música Pero que sucede Que Chale Palmieri le da por mudarse Para Puerto Rico Y varios de los músicos Incluyendo a mi Nos invitó a que nos mudáramos para allá Y claro, nos mudamos para allá Allá el hizo la orquesta Y seguir trabajando con él Pero que pasa Un pianista Que se llama Archie Pereira Me invita a hacer una grabación Armamos la orquesta O sea, él armó la orquesta Y hace una grabación que se llama Meñique en blanco y negro En Puerto Rico Cuando él Yo le digo, bueno, vamos a hacer los arreglos Hicimos los arreglos y todo Cuando él me llama Para el ensayo De la grabación Era en su casa Yo llego a la casa Y cuando llego a la casa ¿Qué veo como músicos? Puros muchachitos Que todavía estaban en la escuela libre De música de Puerto Rico Pero mucho, mucho Él mismo era Tenía 22 años Él Y los demás muchachos 14, 15, 17 Y cuando yo veo así Lo llamo a él para afuera de la casa Y le digo, Archie Esto es Para una grabación No es para tocar en baile Es para una grabación Esto va a quedar para toda la vida ¿Cómo tú me traes eso muchachito? Y él se muerto de la risa Meñique, no te preocupes No te preocupes ¿Cómo no me voy a preocupar? Mi nombre es que está en juego ¿No? Dice, no te preocupes Vamos a hacer una cosa Escoge cualquier número Y lo ensayamos Si no sale bien Ahí tú me dices Si buscamos otros músicos Así mismo fue Escogía el tema Que yo sabía que era más fácil Dale, marca One, two, three, four Boom, y empezamos Increíblemente Sacaron el tema Pero así Yo digo, wow Él me sonreído Me dice Meñique Ok, vamos a probar otro Y cogía el más difícil Y se lo comieron también Ave María Qué bórbaro Esos muchachitos estaban bien preparados Y con esos muchachitos Fue que grabé LLP Meñique En blanco y negro En el año 81 En Puerto Rico En Puerto Rico también canté con Una gran orquesta De una mujer La líder La directora Sonia López Con ella Trabajé bastante Hasta que decidí Regresar a Nueva York Cuando regresé a Nueva York Hice mi propia orquesta Con un señor llamado Papo Colón Con el cual grabé varios temas Incluyendo un tema mío De Panamá Borinquen Y de Papo Colón Entonces hice yo Mi propia orquesta Con la cual viajé bastante Por todos los Estados Unidos Cuando dejé al maestro Tito Puente Por motivo de la situación Que ya le expliqué Como el año Volví con él Que fue cuando grabamos En el año 72 Para las niñas y para las señoras Por favor Por la mañana Por la mañana Por la mañana De la mañana Por la mañana La la la, la la, la 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 Cuando me beso y luego me quita El cerdo me tiene Conmigo perdida Quiero contar Ahora me da mal El día menos pensado Voy a dar En la noche residencial Voy a dar En la noche residencial Voy a dar Pero no me va a dar En la noche residencial Voy a dar En la noche residencial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!